¿Qué pasa, MongoFriends? Bienvenidos a MongoLongo. Estamos en Odd Ward y hoy vamos a ver una recopilación de todos los arcos que hay en Odd Ward, ya que veo que os está gustando bastante este tipo de vídeos y os viene muy bien para un futuro decidir si en las expediciones ir a encontrar cierto tipo de material para crear una cosa u otra. Y bueno, vamos allá con los arcos, que es un arma que suelo utilizar casi siempre. Y eso, vamos al lío. El arco Coral Horn, arco que inflinge dolor, maldiciendo al enemigo para recibir más daño físico, hecho de Coral Horn Antrel. Los ingredientes que tiene para poder conseguirlo son coral de sangre, arco recurvo y polvo de cristal. Tiene 30 de daño, 16 de impacto, tiene un efecto de dolor, una durabilidad de 200, un peso de 4, podríamos comprarlo por 125 y venderlo por 38. Arco de guerra. Esto se puede comprar en Levante del herrero por 1765 de plata o podríamos comprarlo en Berg, también del herrero por 1000 de plata. Tiene un daño de 32, un impacto de 30, su efecto es que hace confusión en el enemigo, una durabilidad de 350, pesa 5 y eso podríamos comprarlo una vez lo vendemos nosotros para recuperarlo por 1000 y podríamos venderlo por 300. Arco de horror. Este arco de horror está hecho por chitín de horror de un bichejo enorme que si lo matas te va dando lo que se llama chitín que vendría siendo como su piel. Inflinge veneno, extremo veneno a los enemigos y la receta se puede comprar por 50 de plata en el herrero de Berg. A veces puede salir y desaparecer aleatoriamente en el inventario, no sé si es por las características del arco, porque es así tan misterioso o porque es un bug. Pero viendo que a otras personas les ha desaparecido cosas del inventario yo diría más bien que es un bug. Pero bueno, se hace con restos extraños que consigues también del huendigo, un arco de guerra, horror chitín por 2, que ya os digo es matando al bichejo ese que se llama horror, que es muy difícil. Tiene un daño de 20, de 29 perdón. Aparte tiene 10 de veneno, un impacto de 21. El efecto que le da a los enemigos es veneno extraño. Tiene una durabilidad de 200, 4 de peso, podríamos comprarlo por 1250 y venderlo por 375. Arco recurvo. Arco compacto que inflinge un daño a los enemigos que les hace ralentizarse. Podríamos encontrarlo en cofres, de hecho en fortaleza vendabel yo me llegué a encontrar 2. Y tiene un daño de 27, un impacto de 14. Hace que los enemigos vayan más lentos. Tiene 275 de durabilidad, 4 de peso, podríamos comprarlo por 100 y venderlo por 30. El arco corto del principiante se utiliza principalmente para cazar o la caza pequeña debido a su falta de poder. Se puede comprar en el herrero de cierzo, también podemos encontrarlo de arqueros bandidos. Tiene un daño de 23, impacto de 12, durabilidad 250, no tiene ningún efecto. Tiene un peso de 3, podríamos comprarlo por 25 y venderlo por 8. Y bueno amigos, estos todos los arcos por el momento que quizás actualicen el videojuego con el tiempo y añadan muchas cosas más. Esperemos que sí. Y nada, espero que os haya gustado. Si es así y no estáis suscritos al canal, suscribíos. Que cada día tengo vídeos sobre videojuegos, sobre todo de Outward. Compartid el vídeo con todos vuestros amigos que cada día somos más. Así que muchísimas gracias y en descripción tenéis otras guías, otras demostraciones de todo tipo de armas, escudos y demás. Y mi Twitter por si queréis aconsejarme alguna cosa o recomendarme otros videojuegos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!